¡Hey! ¿Qué tal chicos queridos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en este canal, en esta preciosa comunidad, compañeros. Hoy, como lo habrán visto en el título de este video, compañeros, exactamente, vamos a continuar con la segunda parte de Haciendo una casa. Tutorial de cómo hacer una casa en Minecraft, compañeros. Antes de comenzar, antes de continuar con este video, no sé si se recuerdan en el especial de... ...que pasamos los 100.000 suscriptores. Les dije que las primeras tres personas, creo, les dije que si comentaban, ganarían cinco saludos en cinco videos seguidos. Y, pero, en YouTube, creo, no sé, han resultado los comentarios desactivados. Y la única persona que ha comentado va a ser saludada en cinco videos seguidos. Así que, desde este video hasta otros cinco videos seguidos va a ser saludada. La única persona que ha comentado es... A ver, es ejercicio... no, ejército 1124. Un saludo para ejército 1124. Gracias, amigo, por comentar en mi video de caí de una isla de Skyblock por un pez globo. Así que, compañeros, si en este video comentan, o en los últimos, a ver, desde el especial para estos últimos videos más recientes comentan, serán saludados en cinco videos seguidos, compañeros. Así que, este saludo va... Este saludito va para, ya les dije, ejército... Sí, ejército 1124. Así que, gracias por comentar, amigo. Ahora sí, compañeros, sin nada más que decir, comenzamos con el video de la construcción de la casa. Bueno, compañeros, antes de continuar otra vez con el video, vamos a necesitar estos siguientes materiales. A ver, lo primero que vamos a necesitar aquí son... Losas de madera de roble oscuro. Losas de madera de roble. Escaleras de... No sé cómo se llaman. A ver, espérense. Aquí está. Escaleras de baldosas de pizarra abismal. Esto. Exacto. Eso, compañeros. También vamos a necesitar este... El bloque de pizarra abismal. Losas también de pizarra abismal. Escaleras de cobre. Unas cuantas fogatas. Un cubo de agua. Y eso nomás, compañeros. Todos esos materiales vamos a necesitar, compañeros. Así que, compañeros... A ver. Perdón. Es que últimamente he estado un poco mal de mi garganta, de mi cuello. He tenido un poco de tos. Ahí está. Ya está, compañeros. A ver, compañeros. Continuamos con lo que estábamos. Así lo dejamos. Y así quedaría. Dije, ¿no? Al terminar el video. Y... Si les gustó, ¿eh? Pocas visitas. Vistas. Pero... Si tuve suficientes likes para que me anime. Aquí ya está el timbre. Ahí está. Y adentro está todo bien. O sea, está muy bien. Ahora, compañeros. Lo que vamos a hacer es el piso de arriba. Y vamos a hacer esto. Como algunos quedarán escaleras por afuera. No va a quedar muy bien. Pero vamos haciendo este... El piso de arriba. Para eso vamos a necesitar... A ver. Esto. Madera de roble. Vamos a aumentar... Desde acá. A ver. Espérense. A ver, a ver. No sé. Ya me olvidé. ¿Cómo era, compañeros? Ya me olvidé. ¿Cómo era? Aquí está. Las escaleras. Aquí está. Perfecto. Desde acá. Subimos un bloque. Hacemos así. Aquí. Ponemos esto y rompemos. Ahí está. Ahora esto todo lo vamos a rodear con escaleras. Así. Así va a estar quedando. Seguro va a parecer un poco alta. Pero no hay problema, compañeros. Ahorita van a ver un cambio. Así que rodeamos todo. Todo de escaleras. Y voy a poner una pausa. Y después les explico cómo va a ser. Error, compañeros. Error. Un grave error. Me había olvidado que era de tres pisos. Sí, compañeros. Es de tres pisos, compañeros. Yo pensé que este era el piso. Era de dos pisos. Pero me acordé que lo hice de tres pisos. Porque este es un poco... No muy grande. Pero sí es lo suficientemente... Es como... A ver. Desde acá hasta por acá. Sí, hasta por ahí. Y como hemos marcado esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a levantar desde acá, así, hasta acá. Lo mismo acá y acá. Vamos a levantar cinco bloques. Como lo hemos hecho en las paredes de acá. Del primer piso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Así, compañeros. Uno, dos, tres, cuatro. Y cinco con el de debajo, compañeros. Y ahora vamos a poner uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Phantoms. Uno, dos. Ya, esto ya lo unimos. Estas uniones lo pueden hacer con roble normal. Ojos saqueadores, amigos. No me lo creo. Escuchen cómo mueren. Perfecto. A ver. Otro phantom más. El phantom me está tocando los pies ya, ¿eh? Ok. Ahora, que ya tenemos esto, vamos a usar las lámparas. Ahí está. Vamos a hacer desde acá. Vamos a cubrir así. Todo esto lo vamos a cubrir de roble oscuro alrededor, compañeros. Bueno, compañeros. Ya hemos cubierto todo esto. Acá en la esquina vamos a poner lámparas. Está. Ah, sí, compañeros. No sé si se escuche la música de micrófono. Ya se lo estoy poniendo de YouTube porque así me relajo más. Ahora, compañeros. Vamos a poner... A ver, voy a quitar esto. Me está desesperando ahora, ¿sí? A ver. Ahora. Vamos a poner desde acá hasta acá. Este solo le elevamos de cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Este de cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Es exacto. Dos, tres, cuatro. Aquí lo vamos a hacer lo siguiente. Unimos. Así. Aquí vamos a poner... A ver, ¿dónde está esto? Ahí está. Ahora. Vamos a hacer uno así. Desde acá. Me está saliendo todo mal. Sí. Así. Ahí está, compañeros. Perfecto. Así va a estar. Desde aquí van a poder ver bien. Así. Acá ponemos una lámpara. Otra lámpara. Y acá vamos a poner unas vallas. Es las vallas de cualquier color, pero yo lo pongo de roble porque contrasta un poco con el color. Ahí está. Acá también se pone así. Así está. Ahora. Desde donde está nuestra amada escalera. Aquí está. Vamos a poner así. Así también. Así quedaría mucho mejor. Ahora. Odio los fantásticos. Uy. Justo lo que yo poner de... A ver, espérense. Uy, maté un burrito, bebé. No, un caballo, bebé. Perdón. Ahora. Vamos a poner esto todo, pero ahora de roble oscuro. Esta vez no voy a poner pausa para que vean cómo lo hago. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Así quedaría, compañeros, más... Un poco más rústico quedaría. Ahora. Hacemos esto así. Así. Y ahora lo ponemos de la misma madera. Se ve guapo, ¿eh? Combina el roble oscuro con el roble normal. Es que yo antes he construido así. Por eso. Ahí está, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Compañeros. Se nota guapísimo la casa. ¿A cuántos de ustedes les gusta la casa? A mí me gusta un montón. Ahora todo esto lo ponemos simplemente, a ver, así. Lo ponemos así. Y así. Este lo hacemos así. Y a debajo tiene que quedarles así. Perfecto. Y en el día igual va a caer la luz. La luz solar. Ahora. Listamos esto. Y nuestras puertas de vallas que me había olvidado. Ahí está. Una puerta de vallas. Así. Así. No es muy asimétrico. A ver, dejando dos. Dejando dos. Ahí está. Así. A ver, ahí está. Así nomás. Ahora, compañeros, vamos a poner algo acá. Algo un poco diferente. A ver. No, esto no. Esto, 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 esto. Vamos a hacer. A ver. Hacemos. A ver. Esto está. Este es el frente. Vamos a hacer acá. Así. Así. Cuatro. Ponemos así. Ahí está. Y con una palita, cualquier pala que tenga, lo apagan todo este fuego. Así quedaría, compañeros. Ahora. Ponemos más capitas. Así. Así. Hacemos esto. Así. Y para que no salga esto, así lo dejamos prendido. Pero para que lo mine. No sé si se note bien, pero voy a iluminar. Ahora. ¿Qué? Cuando me quemo, lo prendo, amigos. No me lo creo. No. Este es increíble. Ahí está. Ahora. A ver. Dejámonos esto. Vamos a apagarlo todo, todo, todo. Voy a apagar todo este desastre. Ya está, compañeros. Ahora. Venimos para acá. Agarramos una losa de estos. Agarramos también esto. Ponemos acá. Uno. Dos. Ahora acá ponemos. Un bloque de esto. Y de esto. Uno sí. Otro sí. Otro sí. Otro sí. Y para que no quede esto, vamos a poner. A ver, a ver. Escaleritas. Ahí está. Ahí está. Así, compañeros. Si quieren, lo pueden tapar. Así. Pero a mí más me gusta así. Ahora. Ponen linternitas. Una acá. Ah, no. No se puede. Yo pensé que se podía. A ver. Eso. Ya vimos que no se puede poner linternas. Ahora. Vamos a hacer. Ahora sí vamos a utilizar estos bloques. Ponemos a ver. Así. Así. así y escrabamos todo esto llegamos al abedro ¿ok compañeros? y escrabamos así esto de la esquina compañeros no lo rompan porque no lo pongan esto porque van a gastar bloques y ahorita les voy a mostrar por qué les digo esto compañeros ¿ves? porque acá si ponen igual acá se va a ver normal así que sería un poco de desperdicio en estos bloques aunque hay un montón de esto pero es un poquito tedioso conseguirlo porque tienes que estar horas ahí minando y este tipo de piedras es más duro no tiene instaminar ni con beacon o sea es un poco aburrido picar para conseguir todos estos bloques así así estaría compañeros esto ahora ponemos esto así 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 está bien y ahora rompemos todo esto ahí está compañeros vuestra piscina ahí está pueden meter sus ajolotes si quieren como yo lo voy a hacer ahorita voy a meter unos ajolotes así pero si van a meter ajolotes yo les recomiendo que pongan losas así para que no se salgan así así para que no se salgan ahora compañeros para que haya iluminación vamos a necesitar a ver aquí está la glowstone o piedra brillante o piedra luminosa como se diga ponemos así permiso abajo que ah no tengo fuerza fuerza épica pero que hacen se van todos así así me ya está maltrata animal gente no 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 puedo hacer eso maltrata animal ahora compañeros así quedaría la iluminación por dentro así quieren pueden ustedes ya como se dice ya ingeniarse poner no sé unas florecitas a ver donde hay flores aquí está poner no sé unas florecitas por acá así ahí está unas florecitas pongan así a su alrededor así no sé como ustedes se ingenien compañeros es su ingeniación de ustedes voy a quitar estas flores porque me molestan ahora vamos a botar todo esto ahí está eso ya está hecho ahora para que esté un poco más asimétrico o si quieren ahí póngale su 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 como se dice su piscinita acá vamos a poner un poco una granjita así una pequeña granja vamos a poner a ver y para eso tenemos que contar lo mismo si quieren pueden hacerlo más largo yo le he dicho de este tamaño nomás no a ver son ay perdón 1 2 3 4 5 6 8 9 son son 9 de largo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 así ahora ponemos hasta acá que tedios es esto con que no estoy como whatafuck amigos ya esto ya lo rellenamos todo compañeros y así es como quedaría igual que en este otro lado si quieren pueden ponerlo también piscina o también lo ponemos podemos poner piscina así que entonces repetimos ya tengo una idea muy épica compañeros repetimos este mismo paso para acá compañeros tal que así compañeros ya está también pueden agregarle los saca los filos así le he hecho acá así estaría más bonito ahí está compañeros miren la perspectiva de arriba se está muy guay y no no se imaginan cómo se ve de noche no se imaginan cómo se ve de noche increíble esto está muy guay acá el problema de acá se va a solucionar en un instante saben por qué compañeros porque vamos a hacer así vamos a utilizar esto y lámparas ahora vamos a poner por acá así una acá otra acá ahí está vamos a poner eso en cada esquina compañeros una acá otra acá lámpara una acá otra acá y lámpara 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 así compañeros ahora sí está mucho acá arriba está guay compañeros está muy guay ahora está guayito me encanta no paro de mirarlo no paro de mirar esto ahora hace dónde están nuestras escaleras hacemos así y así así y así ponemos aquí y acá acá y ahí acá no se puede porque está al revés hacemos lo mismo compañeros pero aquí en este lado aquí en el mismo lado lo mismo hacemos así 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 tuxo tuxo así estaría más iluminado nuestro acoso esto es increíble fabuloso esto ahora vamos a decorarlo por las partes de afuera a ver a ver a ver compañeros vamos a poner así así no así no así 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 y así compañeros así estarán viendo ahora vamos vamos a poner losas acá y acá así está guay y este bloquecito lo queda súper chulo además que es sólo uno de esos uy estos ventanas están muy guay se me acaba de ocurrir esa idea ahora hacemos acá acá así acá así ponemos una lámpara si queremos si queremos así ahí nomás está bien eso hacemos lo mismo de este lado a ver de acá así perfecto compañeros la casa está quedando muy bien está súper guay hacemos así ponemos acá y acá compañeros así que diría acá se ve un poco diferente porque esto está un bloque así acá podemos poner ya saben ya saben macetitas nos dicen otra cosa macetitas así tucson tucson así unas lindas macetas compañeros ahí ponemos así así tucson tucson perfecto amigos ahí está está guay está muy guay espero que el video no se corte de la nada porque si no voy a estar muy triste acá vamos a poner una especie de cosa que yo no sé si otras personas sepan pero a ver ponemos raíl vagoneta así ponemos esto esto lo vamos a utilizar después ponemos acá aquí bloque así raíl vagoneta y por cierto algo que se me acaba de olvidar esto es cotillas así empujamos rompemos y ahí ahí está ahí quedaría y si me monto va a parecer que estoy sentado compañeros ya estamos 30 minutos 30 minutos ahí está compañeros parece que estoy sentado bueno bueno